hola buenas tardes estamos aquí en un nuevo vídeo estamos jugando cyberpunk estamos donde dejamos el episodio anterior que teníamos que perseguir los coches desde la main y estamos a un kilómetro del taxi así que vamos para allá a ver qué nos encontramos ahí tenemos este coche que lo pillé por ahí sin más tampoco me rayé mucho fue el primero que pillé y que pudiera robar y punto porque supuestamente mi coche ahora se está reparando después de que vale es por aquí mierda e intenté meterme a la derecha y no era a la derecha ahora me tiene que llamar de la main uno de mis vehículos perdidos podría estar cerca de su posición actual entendido a 600 metros ok vamos a darle caña y a ver si lo pillamos a ver me acabo de meter una hostia bastante interesante ah vale que tengo que ir por el medio del monte ya que tiene que tener que hacer vaya mierda gtse ay como salgo yo de aquí a ver a ver a ver a ver ahora andar por encima de bolsas de basura con un coche es muy difícil para el coche ¿Sabes? Es que tío, no me jodas. ¿Cómo no puedes pasar por encima de las putas bolsas de basura? Me parece absurdo. ¿Me estoy reventando el coche contra bolsas de basura? ¿Esto que son las... las bocas de incendio del GTA? ¿O los llamáforos? Ahora no me acuerdo que eran. ¿Qué eran las bocas de incendio? Vale, de hecho voy a cambiar esto para ver mejor porque si no... Vale, por aquí encima puede pasar. ¡Esto se jodió de narices! Venga, va. Con que sigas de una pieza me vale. A ver, que me da igual, que tampoco eres mío, ¿no? ¿Y este estará desguazado? A ver... Vale... ¿Me estás dando un miedo? A ver... ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Por qué sabes mi nombre? Cuando uno conoce a un ser de otro mundo, no deberías seducirlo y pronunciar su verdadero nombre. ¿No has respondido a mi pregunta? La comprensión es un arma de triple filo. Puede que me haya desconectado de mi padre, pero del recuerdo. ¿Soy de otro mundo? ¿Entonces para ti soy de otro mundo? Del mundo de la materia, de la vida basada en proteínas. ¿Y tú eres de...? De más allá del muro negro, V. Allí está mi hogar. Voy a llevarte a casa. Venga, vamos a volver con Delamein. ¿Mi padre te ha enviado a recuperar a sus hijos rebeldes? Espero que no me lo tengáis en cuenta. Soy un espíritu libre, un ser independiente y lleno de ideas. ¿Por qué debería someterme a otro? ¿Qué buscas en este mundo basado en proteínas, lejos de tu familia? Lo mismo que tú, V. Solo quiero vivir. Deberías hablarlo con Del y fijar unas condiciones. También. No, sí. Habrá condiciones, pero no con Delamein. A ver... Mario, sube. Será mejor para ti que me evites. ¿Para que Delamein ya...? La verdad es que ese era muy inquietante. ¿En serio? Vaya. Le he transferido a su cuenta una parte del pago. Me da un miedo ese de repente. No sé por qué. Eh... Vale. Ahora tenemos que salir de aquí. Joder, no estoy dejando el pacho. Cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros de aquí, tío. Vale, espera. Antes de nada, vamos a ver... Que por aquí... Eh... ¿Cuál es el enlace más cercano? Este, ¿no? Sí. Y... Es que tío, ¿hasta dónde coño tengo que ir? Joder. Joder. La verdad es, ¿cuál es el que tengo más cerca de ese? Este. ¿Te adelanto mucho? Sí, bastante. Vale. Vámonos a ir... Ahí. Acabo de meter un latigazo de ratón. Qué joder. ¿Cómo se ha notado? A ver... Por aquí... Ya, me va a salir por aquí en coche, tío. Es súper incómodo. 842 de reputación. Pero, ¿de qué? Si no he hecho nada. ¿Por qué me dará que aquí en algún basurero de estos... Habrá algo súper escondido. Y que sea la hostia. Y que no lo voy a encontrar. Cuando me acabe el juego, me voy a... Me voy a ver de punta a punta el mapa. Palmo por palmo. Ya, lo tengo muy claro. Vale. Bonito graffiti crack. A ver... Tenemos que ir al taxi de la main. Nos quedan tres. Es decir, este y dos más. Estaría guay quitárselos de en medio ya. La verdad. Cuenta coño. Y creo que me mandaron un mensaje de que me vendían un coche. Pero bueno... Ahora mismo me da un poquito igual. Este coche es muy tocho. Para llevármelo un Lucky. A ver... Hay un dron. What the fuck. Dron abejorrol. Una afiliación. Esa mierda. Esa mierda. Y aquí supongo que la historia del... Nómada... Empieza por ahí. Supongo que esta será la... La zona del nómada. Porque... Tiene la pinta de desierto y todo eso. Ah... Está guay. Cuando empiezo las otras dos partidas. A ver que tal son las historias. A ver... Sube ahí V. Y... Gira. Por aquí me va a atropellar este. No pero casi. Joder... Tengo la garanta... Jodidilla. Ah... Vamos pa'lante. No, también lo que tiene... Levantarse. Y ponerse a grabar. Supongo, ¿no? Vale... Por aquí, por aquí... ¿Está abajo o está arriba? Sí... Estaba intentando hacerme un... Un Dying Light. Y estaba intentando... Rodar al caer. Y es en plan... Eh... Aquí no puedes hacer eso. Crack. Eh... Vale... ¿Esto qué coño es? Estación de... Zona de metro. Interesante esto. Nunca estuve por aquí, creo. Si estuve ya ni me acuerdo. Por aquí no hay un graffiti. Me dio la impresión. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Más que nada es... Un... Un coleccionable. Ah, vale, sí. Aquí sí que estuve. Hostia, pensé que esto se cambiaba. De hecho, este coche lo dejé yo aquí. Ve que este coche es de los más rápidos del juego. No me acordaba de este. Si ves cuánto... Eh... Pesa un vacío. Caballos, 520 caballos de potencia. ¿Eh? Ni me acordaba de este. Si ves cuánto... Pesa un vacío. Caballos, 520 caballos de potencia. Ni me... Hostia, pues... Por... El taxi de Delamay. Creo que quedan 3 por conseguir. Ay... Espero que no me manden a... Cuatro puntas del mapa de cintas otra vez. Delamay. Uno de mis vehículos desapareció cerca de su posición. ¿Dónde? Estaré atenta. Por razones desconocidas, las coordenadas están dañadas. No puedo determinar la ubicación exacta. ¿Sí? ¿Me pitas? Ah. Bájate del coche. Ah, sí. Sí, te vas a ir. Que yo no te quiero. Yo lo único que quiero es tu coche. Vale. Se supone que este tiene jodido las coordenadas. Bueno, el sistema de rastreo. Que hay poli aquí, no atropellas a nadie. Vale. ¿What? ¿Qué hacen estos aquí? ¿Qué del medio, coño? Pero los expertos de Bayo Dime han creado nanoides que... No, no entiendo que había ahí. Vale. Y esto se supone que sea por aquí a la derecha. ¿Por qué me da que van a estar en... ...donde estaban los tíos esos? Porque estaba escuchando tiros. Y no me extrañaría que fuera el taxi de Delamay. Sí. Mmm... Por aquí no creo que esté, ¿no? No. Vale. No me jodas que está ahí, tío. Voy a tener que enfrentar a todos estos gilipollas. Mamma mia. Sí, efectivamente está ahí. Sí, efectivamente está ahí. A ver. No, vale, no ahí no. Está por aquí. Parece ser. Ah, aquí estabas escondido, eh. ¿Dónde vas? Párate, ¿dónde estás? Tranqui. Quiero ayudarte. Ni un paso más. ¿Me oyes? Lo he perdido. Eh, cálmate. ¿Dónde estás, cabrón? Vale, pensé que estaban con los otros disparando. A ver. Yo no te quiero hacer daño. Solo quiero que me paguen. Por llevarte de vuelta. ¿Qué? ¿Cómo conduzco yo por aquí, tío? Esto es una mierda. ¿Ese sitio va a conducir? No, no, no. Normal que te alejes. Pero es una putaía de mierda. Que te manejas sola. Y que puedes... Gua, tíos. ¿Cómo se va esto? ¿Por qué los coches no se pueden modificar para meterle más agarre o algo? Vale. Tira. Venga, va, va, va. Pues nada, olvídate. Este se me escapa. Es br... Fua, que mierda de cuchis. Odio la conducción de este puto juego. Es como cuando jugaba el The Witcher con la fucking sardinilla, tío. A CD Projekt... Las... ¿Cómo se dice? Las conducciones se la dan de pena, eh. El resto de cosas, bueno. Más bugs, menos bugs o lo que quieras, pero... Mecánicamente, ni tan mal, pero... La mierda de conducir, tío. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ven aquí, hijo de puta. Vaya, pues ahí está. Se han pegado una hostia que flipas, ¿verdad? ¿Qué hacéis? Muy agradecido, V. He podido restablecer el contacto con el vehículo. A veces la terapia de choque hace maravillas. Poder chicheco. Voy a enviar una grúa y parte de sus honorarios. Aunque solo una de las dos irá a su cuenta bancaria. Vale, gran humor de la main. Supongo. Pues nada. ¿Cuánto rollo para esto al final? Otro a cinco kilómetros, tío. Vale, a ver. El punto de acceso rápido, por aquí. Vale. Este. Vámonos para allá. En serio. Voy a tener que ir con esto levantado, tío. Ay, pobre dios. Vale. Nos quedan dos, ¿no? Sí. Parece que son sencillitos de conseguir. Para quitarme los de en medio rápido. Y así en el siguiente episodio puedo ya... seguir con la campaña. Ya seguiré haciendo misiones secundarias más adelante. Ahora me apetece seguir un poco con la campaña. Vale. Dejo eso ahí. Me la suda que esté mal aparcado. Total, el coche no es mío. Vale. Y nos vamos... Buah. Por aquí. Por aquí tengo algún acceso rápido. Este. Dios mío, tío. Es que por lo menos si me marcaron los puntos en el mapa diciendo... Va a estar aquí, aquí, aquí. En plan, los siete a la vez. Digo, vale. Me hago un recorrido de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Y tardo... menos. De esta forma tengo que ir uno por uno y el que me manda. Y me voy primero al norte, luego al sur, este, oeste, norte. Joder. Un coche. Vale. Este lo puedo llevar. Sí. Vale. Asumir control. Cárgate. Para mí. Vale. ¿Cuánto está? A un kilómetro, un chato. Joder. Vale. Cosa mía. Poso tiene una luz trasera. Entrando en... Coast View. Señor Hans. Ove. Bienvenida a pacificar. Te has dado prisa en llamar. Acabo de llegar. Así se hacen negocios. Llámame. Ok. Yo no me voy a llamar a la de la main. Esté muy alerta. Perdí el contacto con un vehículo cerca de esa zona. Por aquí a la derecha, lo veo. Ah, pues no. ¿450 o 400? Vale, esta está en movimiento. Vale, a ver. Venga hacia aquí, señor coche de la MEI. Vale, allí lo está. Oh, shit. Me has encontrado. Enhorabuena. Valió la pena. Estás glados. En una escala de 1 a 6. Diría que un 6, sin duda. Esta miedo te da volver a de la MEI. Tienes que alargar esto. Estás glados. Supongo que ambas sabemos lo que va a pasar ahora. No me jodas. Tengo que apagarte. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Es que es glados, tío. Vaya cameo. Vaya cameo al portal. Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba. No te la quiero estropear. Pero tengo una pista. Una tarta. No hay tarta. Te mataré. Y encima. Sin tarta. ¿Ves? Hostia. Si tengo que hacer. ¿Ya está? Vale, algo más. Es que como sabía que era lo de la tarta. Es que no pensaba que caerías. Vale. Ya está bien. No. 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 Voy a partir nuevecitas en máquinas de matar. Página 70. What, 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 what? Pero si ahora no ha atropellado a nadie. Máquinas de matar. Mirad vuestros ennegretidos corazones y lo de qué veis. No puedes. Puta madre. Os ahorro el trabajo y os lo digo. Seguís siendo nuevecitas. ¿Qui**as? Buah, aquí no le hago daño, tío. No le hago daño y a mí me destroza. Vale, una granada por ahí. Hasta el gilipollas. Me revientan, me revientan. Cúrate. Vale. Vale, a este no le afecta el rayo. Vale, este es bueno el fuego. Que hay algunos que le afecta el fuego, otros que no. Vale. ¿Qui**o me está disparando? Ahí está. Está normal. Vale, ahí. Está tocado. Vale. Vale. Mira, aquí viene otro. Vale, vamos a curarnos. Vale, y este está muerto también. Es hora de deponer las armas, Napoleón. Resulta que la mayoría de los humanos son sorprendentemente frágiles. Y encima no dejan de repetírmelo. ¿Tanto miedo te da volver a de la main? Tienes que alargar el... Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Bueno, pues acabas de destruir mi chip de curiosidad. Tengo que ir parando. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Eh... es suficiente. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Aunque muevas las piernas. Créeme, estás muerta. ¿Cómo sabes? Se acabó la chila. No te interesa abrir. Vale. He contactado con el vehículo desaparecido. Es el más raro de todos, desde luego. Vale, aglados. ¿Qué te esperas? Ese es especialmente impertinente. Estoy procesando una parte del pago. ¡Ciedad! ¿Para coño? Vale. El siguiente está a dos kilómetros. Eh... Era a la fucking glados. Ya lo tengo. Tengo título. Portal 2 versión Cyberpunk o algo así. Ya está. Lo tengo clarísimo. A ver, tengo unas ganas de jugar al portal otra vez. Buah. Luego me lo descargo y lo vuelvo a jugar. Madre mía. Vale. Nos queda un coche. Y dejamos el episodio ahí. La verdad es que estuvo bastante guay. Uno se le la pega el solo. Otro me la lía porque es una hija de puta. Con su madre. Por ejemplo me deja sin tarta, ¿sabes? Qué joderse. Lo peor de todo es que me deja sin tarta. Me faltaba aquí unas torretitas cantando. La verdad. Me faltaba. A lo final de Portal 2. Me faltaba las torretitas cantando. Pero bueno. No creo que... Creo... Que eso tendría copyright. Y no se lo permitirían poner en el juego. Eh... Vale. A uno con dos kilómetros. Por aquí. A ver. Aquí vendrá el último coche. Es que aparte seguramente cada coche de... En plan, cada coche de estos será un cameo a algo. Porque... Si no, no lo entiendes. Yo primero pensaba que era lo de... ¿Cómo se llama? Múltiple. La peli de Múltiple. Por el hecho de las varias personalidades mierda por otro lado. Pero ahora que veo esto de GLaDOS. Digo... A ver. Esto es un cameo a Portal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aunque bueno. Puede ser que sí. No lo sé. Yo qué sé. Vamos a coger los coches y ya está. Tampoco nos vamos a romper la cabeza. A ver. 700 metros. Por aquí. Acabáis de ver lo que acabo de ver. Acaba de salir un coche bajo tierra. ¿Verdad? What the fuck? Hostia, ciberbug. Vuelvo a las andadas. Madre mía. Hostia, chaval. Qué exagerado. No... Yo me rayé. Dije... Qué coño, ¿es es una terremita? Qué coño es. Mamá. Oye, por lo menos... No son bugs... Que te impidan jugar. Después del parche de 9 GB, se supone que la mayoría de bugs están solucionados de misiones. Le envío las coordenadas de un vehículo que desapareció cerca de su ubicación. A la derecha. Gracias. Intentaré encontrarlo y reiniciarlo. Ah, pues no, de frente. Veo un coche rancho coronado. Vale, está a 500 metros este. Parece que está quieto, ¿no? Eso es bueno. Por lo menos no me tengo que rayar en perseguirlo. Vale, está aquí a la izquierda. Ah, vale, pero está la poli ahí. Vale. Siempre de frente. Vale, por aquí. ¿Dónde está el nudo de la Mei? Pues sí que está en movimiento. ¿Dónde vas? Mierda. Demasiado lejos. Acércate. Acércate. Vale, ahí. Se acaba de meter una hostia que flipas, ¿no? A ver. Escúchame. Vale, Clarice. Los flamencos. Los flamencos son un problema, sí. Pero tienes que volver a casa. De la Mei te echa de menos. ¿Volver ahora que están chillando? Imposible. ¿Qué pasa esto? Déjame a mí. Yo haré que se calle. Jajajaja. Una matanza. Muy bien. Ha llegado el juicio final. Veloz. Severo. Profundo. ¿Qué tengo que hacer? Instruye los flamencos. Joder. A ver. Flamenquitos. Ya están los putos flamencos. ¿Con flamencos se refieren a esto? ¿En serio se refieren a esto? Vale, creo que no era esto. Pero bueno, ya que estoy... ¿Puño? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño me estoy enfrentando? Eh... 1C. 55. 1C. 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 55. 55. 1C. Sigo sin entender cómo funciona esto. No le hago daño, no le hago daño. Objetivo, a ver, ¿a qué es débil? Resistente al fuego. Ya sé de recompensa de las tochas. Más granadas. Yo qué sé, a ver si con granadas me lo cargo. Tengo que hacer algo aquí ahora. Vale, supongo que ese es el punto de vista. No, me has reventado de un hit. Pensé que tenía que acercarme. Pensé que tenía que acercarme a pillarlo. En plan, estilo God of War, a pulsar comandos. No, comandos no, sino secuencia de teclas. Hostia, qué cagada. Hostia, qué cagada. Ya tengo que destruir flamencos, pero a ver, ¿dónde están los flamencos? Yo creo que esto no es de esta misión, ¿verdad? ¿Dónde estoy? A ver... Esto es un curro secundario. Vale, soy gilipollas. Pero tengo ganas de ir a por él, ¿eh? Luego quizás haga un par de intentos yendo a por él. Y en el que lo mate me lo dejaré ahí guardado. Para el próximo vídeo. No sé, ya veré. O quizás en... Como es una misión secundaria, quizás vaya directamente a por ella. En el próximo episodio, no lo sé. A ver, sacas el arma. Vale. Tres flamencos fuera. Y vamos a quitar todo lo que quieras mientras no me atropelles. Vale. Vale. Y vale. Un objeto recibido. ¿Y bien, Clarice? ¿Han dejado ya de chillar los flamencos? Quizás debería volver después de todo. Necesito apoyo. Vale. Si no alguien con caos dentro de sí, puede alumbrar una estrella danzarina. ¿Clarice? Ah, se ha apagado. Vale. Me rellena. Bienvenida a la red de la MEI. ¿Cómo se encuentra hoy? Se ha producido un altercado desagradable y una mejora. El responsable... Se me han guardado dos conversaciones a la vez. Pareje candidato a estudio psicológico si terminas el trabajo con el vivo. Te envío los detalles. Acerca mi oficina por su bien ganada recompensa. Me encantaría agradecerlo personalmente por así decirlo. Vale, es que me han dado dos misiones a la vez. Vale. Quiero ir a purist y me apetece un huevo. Lo que pasa es que no sé cómo matar a ese tío. ¿Vamos a hacer un intento? Sí que voy a morir. Pero me da igual. Voy a hacer un intento más. Voy a recoger la recompensa desde él y voy a dejar ahí el episodio. A ver. Este es fácil de matar. Pero... No es fácil de matar es... El otro con el que está peleando. ¿Dónde está el otro tonto? Ahí. Rompehielo. Rizar ópticas. Contagio. No. Lo que quiero es débil. Es resistente al rayo. Es resistente... Será... Wow. Creo que ya sé lo que sube uno contra este tío. Espera un momento. Voy a intentar hacer una cosa. Lo primero. Vamos a ir aquí. Vamos a subirnos... ¿Temple quizás? Después de... Vale. Esto es lo que quería desbloquear. Pero para desbloquear esto... Tengo que ir por aquí primero. Para ir por ahí primero tengo que ir por aquí. ¿What? ¿Tengo que ir por aquí? Parece que me he rayado. Vale coño. Por el nivel. ¿Verdad? Vale. Nivel 20 de sigilo. Nivel 9. Y este es el nivel 11. Nivel 11 también. Tendría que ir para arriba. Creo que esto es el nivel 18. El nivel 14. El nivel 11. Aumenta la probabilidad de crítico al acechar. Aumenta la velocidad de movimiento. Vamos a ir por aquí. A ver. Por esta rama. Quiero desbloquear esta habilidad. No sé cómo hacerlo. Vale. Vamos una para atrás. Y vamos a subirnos constitución. Una de constitución. Y ahora lo que yo quería hacer es. Pistola. Esta es la que tiene más DPS. Sí. Pero. Tenemos esta. Creo que es la segunda con más daño. Esto es daño térmico. Daño térmico me parece una mierda. Así que nada. Vamos a equiparnos esta. Vamos a poner una mira. Porque con esta pistola. Creo que. Vamos a darle un poco más por culo. Vale. Y ahora. Volvemos a hacer así. 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 Vale. Pues estamos haciendo daño a corrosión. Y esto está entretenido. con el otro. Ah, pero ¿por qué el otro me viene a matar a mí también? Es imbécil. ¿What? Se están disparando entre ellos y de repente el tío dice, ah, que te follan, voy a por ti. No tiene sentido, vale. Vamos a ver si tengo granadas de otro estilo. Pero yo creo que no os lo podemos cargar. Voy a hacer un último intento. Me apetece sin más, es decir. Vale, y esto al final no lo subí. Mira, pues quedaré en total. Cuando me muera ya lo subiré. Vamos a cambiar armas. Vamos a pillar la pistolita esta, con la mira. Y las granadas, a ver qué granadas tengo. Fragmentación, reconocimiento. Aplica veneno, nada. Incendiaria, PEM. Aplica efecto PEM durante 5 segundos. Uf, las PEM no vendrían mal, eh. A ver. Contra este tío, las PEM. Coño, ¿te quieres quedar quieto? Sí. Está tan bugueado que no sé. ¿Ya? Vale, ese está muerto. Múvete, muevete. Vale, ¿qué vas a palmar? Vale, le he hecho una mierda de daño con esto. Nada, eh. En plan daño no, si no, pensé que era que me iba a servir para mejor. Ah, se me han cambiado directamente de granadas. Vale. Vale, con calma. Se supone que esto aplica daño corrosivo. No sé ni a dónde le estoy dando. Está guay no bajar la vida, ¿verdad? Nada, tío. No puedo contra este bicho ni de coña. No, vamos a ir a por la sede de la main. Tengo que pensar cómo matar estos bichos. Aún no conseguí cargarme a ninguno de estos. Creo que me encontré dos. Sí, de hecho, al otro nos fuimos en sigilo. Tengo que ver cómo se matan estos bichos exactamente. ¿A qué son débiles? A ver, la sede de la main, ¿a cuánto está? A 2,2 kilómetros. Y no tengo nada para tepearme. Sí, tengo esto aquí. Y la sede de la main está en Narnia, ¿no? Sí. Vale. Vámonos. A ir directamente allí. Vale. Está allí, 275 metros. Vale. Esta misión tengo ganas de hacérmela. Quiero cargarme a un bicho de esos, tío. A ver qué me dan. Pero bueno, ya lo haré por ahí de momento. Ahora los dos, tres intentos que he hecho han sido una puta mierda. Bueno, uno que sí que le quitemos un huevísimo, pero supongo que fue porque el otro le estaba disparando más. Quizás tenga que esperar, dejar que se peguen bastante más entre ellos y luego reventarlo yo. De hecho, es una misión secundaria y no sé ni qué misión es. Tengo que ver exactamente qué misión es. Porque a lo mejor me dan algo específico para esa misión y yo no lo estoy viendo. Estoy yendo directamente a por el tío. Que también es muy posible. Muy probable. Bueno. Vamos a ir por aquí. Elegir destino. Aquí. Cogemos la recompensa de Dela Main. Y nos vamos. Ay, a la siguiente... A la siguiente, ¿sabes? En el siguiente episodio vamos a ir a las misiones ya de campaña. No sé a cuál de ellas. Eso sí que no tengo ni idea. Tenemos varias. Veré las que... En plan... La que me mole más. De las que tenemos. Iré a ella. De hecho, también tengo que subirme otra vez los puntos. Que bueno, ya los subiré después. Hola señorita, olvidé de recordar que he devolvido el escanear si no he llegado consigo y decirlo, por favor. He devolvido el escanear. Ya he dado cuenta de todas mis cuentas perdidas. Permítame expresarle mi agradecimiento por su ayuda. Es que se ha bugueado la voz. Parecía una gincana de tus estados de ánimo. Eres más complejo de lo que pensaba. Sí, bueno. He enviado la última fracción del pago. Vuelvo a darle las gracias. Hostia, 3400 chavas. Vale. Nuevos encargos disponibles. Pum, mierda. Dale, 10 de las gracias, fuck. Bueno, ya está. Vale, pues misión completada. ¿Cuánta pasta tenemos ya? 7000. No está mal. A ver, vamos a subirnos otra vez esto. Yo ya que estoy pues voy a verme por otros lados, a ver. Resistencias, protocolos. Saqueo rápido se infringe más daño. Recuperar RAM. Reduce unidades de RAM. Eliminar el objeto afectado por hackeos. Recuperar RAM. Recuperar RAM. Bla, bla, bla. Nah. Es que no me interesa nada de eso, tío. Ingeniería. Protección contra explosiones. Metralla. Todos los tipos de RAM. Infringen 20 daño. Además de sus efectos normales. Inmunidad. Todos los efectos de tus propias granadas. Hace visible el rayo de explosión de las granadas. Reduce el daño por explosiones. Tienes más componentes al desmontar objetos. Desmontar el objeto CNDE. Obtener componente gratuito. La misma calidad del desmontado. Voy a subirme algo de pistolas, creo yo. Aumenta el daño infligido pistolas y revólveres. Aumenta el multiplicador de daños. Vale. Voy a subir esto. Multiplicador de daño a la cabeza y ya está. Bueno. Pues espero que os haya gustado este episodio. En el próximo vamos a ir, creo que... A esta misión, que no paran de ponérmela. De hecho, esta realmente con Takemura. Peligro alta. Moderado. Vale. Esta es la del Afterlight, que es buscar a... A la otra. A la Robe. Vale. Pues creo que iré a hacer esta. Y luego iré a hacer esta. Así que, bueno. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.